córrele córrele porque te tengo la mejor oferta en aguas si mira te vas a estar llevando todos estos paquetes de aguas son 8 por 66 centavos y también papel de baño esta es una de las mejores ofertas de la semana así que mira todos estos 15 productos por 66 centavos esta semana aquí en Walgreens lo primero que hacemos nos llevamos 8 paquetes de agua de estos de Nice que cuestan 2 por 5 2 por 5 está buenísimo este precio así que nos llevamos 8 paquetes de agua nos llevamos 2 Crest 3D White que cuesta 3 dólares y tiene una promoción que cuando compramos 2 nos dan 3 dólares de Register Reward aquí dice 18 de mayo pero es que no han cambiado las etiquetas es hasta el 25 de mayo esta compra mira ya escaneé mi producto y tenemos un cupón digital de 3 dólares y lo siguiente nos llevamos 2 cepillos de dientes de colgate que cuestan 4.50 y tiene la promoción que cuando compramos 2 nos dan una Catalino Register Reward de 4 dólares son estos cepillos ya escaneé mi producto y mira tenemos un cupón digital de 4 dólares y lo siguiente que hacemos nos llevamos 3 papeles de baño de Walgreens que tienen el precio de 1.99 nos llevamos 3 para esta oferta vamos a utilizar 2 Percs este de gasta 40 recibe 10 dólares en Cash Reward y este de gasta 40 recibe 7 dólares en Cash Reward entonces se los cuento rápidamente mira son 20 dólares de los 8 paquetes de agua más 9 dólares de los colgate más 6 dólares de las pastas y 1.99 3 veces o sea 3 papeles de baño de Walgreens ya pasamos los 40 dólares de Percs ahora vamos a descontar cupones digitales tenemos 3 de las pastas y 4 de los colgate 33.97 esto tienes que estar pagando en caja después de que pagues esto en caja se viene la magia de los cupones chécate cuánto te vas a ahorrar cuánto te van a regresar después de hacer esta compra después de que pagues esto en caja vamos a recibir 4 dólares de la Catalina de Colgate y 3 de las de los Crest y 17 dólares por los Percs de papel y el digital dejando la compra en 9.97 entre 15 productos mira 66 centavos por cada paquete de agua y cada producto te pareció esta oferta increíble no 3 papeles de baño mira 3 papeles de baño 8 paquetes de agua a 66 centavos pastas de dientes cepillos para lavarnos los dientes increíbles 66 centavos esto te valdría como 60 dólares en otros lados y aquí a solo 66 centavos por cada producto está buenísima la oferta recuerda que son gurins a partir del 19 de baño hasta el 25 de mayo regálame un corazoncito y una compartida si te gustó esta oferta y te voy a seguir subiendo más de este tipo de ofertas para que te ahorres muchísimo dinero compártesela a un amigo a la comadre a la cuñada para que le digas mira cuñadita ya no recibimos nuestros problemas pero mira con esto vamos a volver a ser amigas ya nos hablamos pero con esto volvemos a ser besties o sea las mejores amigas recuerda que es en Walgreens si te gustó esta oferta regálame el corazoncito y te van a aparecer automáticamente más ofertas como esta muchas preguntas que es una Catalina o un Register Reward ahorita les voy a decir que es mira las Catalinas o Register Reward son las recompensas después de que hacemos una compra que Walgreens anuncia las anuncia desde el sábado, desde el lunes y las hacemos toda la semana hay diferentes opciones hay de jabón, hay de refrescos, de shampoo es diferente todos los productos tienen porque a veces dan de un dólar unas de dos, unas de cinco o incluso hasta de diez esas son las mayores pero ahora, así se ve un Register Reward que esta es una de P&G esas de P&G son, a veces te las ponen que son cuando gastas veinte dólares o veinticinco dólares o incluso a veces hasta quince en Select Products of P&G gastas y te la dan, te la regresan entonces, esas son las recompensas después que nosotros compramos la Catalina, así se ve, se ve la Catalina oye, sal de los cupones, ¿y en qué la puedo gastar? la puedes gastar en lo que tú quieras porque esta es una inversión tuya tú ya invertiste ese es, diríamos, es como el Cash Pack tú ya invertiste y lo puedes gastar en lo que quieras necesito un jabón, sal de los cupones, no sé pero no quiero hacer toda la oferta y cuesta seis dólares pues mira, con estos cinco dólares la comprarías, eso es de cuenta de seis dólares lo compras con seis dólares das tu Catalina y solo pagarías un dólar, esa es la magia de los cupones en las primeras compras hay que invertir un poquito inviertes, pero como siempre les digo ahí viene el ciclo del cuponeo cuponeo, gasto, regreso, gasto y del mismo se va rolando cuando ves ya tienes todos tus papeles de baño y casi gratis así es, inviertes muy poquito y ya la hiciste te salen todas las cosas entonces, las Catalinas o Register Rewards son las recompensas que Walgreens nos da después de comprar sus productos cada semana eso sí va cambiando no te puedo decir oye, está en lo de los jabones lo hice hace dos semanas porque Walgreens anuncia hay algo que se llama Wigglyat que ellos anuncian su folleto como en la vieja escuela que va a ser esta semana entonces eso va cambiando pero así se ve la esta y también fíjate en la expiración tienes que fijarte en la expiración porque a veces se te pueden expirar y al momento que ya se expira pues ya no podemos hacer nada a tu zar de los cupones siempre se le anda expirando las Catalinas y si tienes alguna pregunta por favor hazme la pregunta y yo te la voy a contestar amablemente sea de lo que sea sea la pregunta más básica o hasta preguntas súper avanzadas del cuponeo yo les voy a estar contestando